Una comedia romántica muy inteligente, un clásico de mafia prueba de balas y la quizá peor película del año 2018, eso tendremos hoy en Sin Excusas. Yo soy Agustín Ortiz y arrancamos ahora. Desde que debutara en el año de 1992 con este peculiar best-seller llamado Fiebre en las gradas, una historia sobre la obsesión por el fútbol, Nick Hornby se ha convertido en uno de los escritores contemporáneos más exitosos y más cómicos que ha dado Inglaterra. Alguien que si existen las chick flicks, pues él crea boy flicks literarios, novelas románticas, novelas divertidas sobre hombres a la deriva que encuentran una razón para seguir adelante. Y por eso es obvio que su trabajo iba a ser muy cotizado para adaptarse al cine. Y así nos ha dado cintas como la terrible Fiebre en las gradas y la magistral Alta Fidelidad. Amor en vinilo, el estreno de esta semana, es una historia romántica contemporánea que no dejará a ninguno indiferente. ¿De qué va esta cinta sobre amor y música? Ahorita lo vamos a ver. Tucker Brown es un músico que decidió abandonar la fama dejando perplejos a sus más acérrimos seguidores. Así, al publicar después de 20 años su legendario disco perdido, Juliette Naked, poco puede imaginar que ese regreso lo envolverá en la vida de una pareja aparentemente perfecta, pero que ahora está en crisis. Con el sello del legendario Yodapato, el hombre que prácticamente revolucionó cómo hacer una comedia en cine con cintas como Virgen a los 40 ligeramente embarazada y dirigida por Jesse Peretz, esta historia ordinaria es rescatada por sus protagonistas que son verdaderamente encantadores y que son interpretados por nada más y nada menos que el infravaluado Ethan Hawke y la chica indie con tristeza, muy de moda en estos tiempos, Rose Byron, a la cual recordarán por su interpretación en X-Men Primera Generación. Lo que podría ser una simple comedia romántica se vuelve algo que trasciende. Aquí no hay personajes, aquí hay personas, padres, amantes. Aquí hay una historia cómica sin caer en lo escatológico que es el sello de Yod Apatow y que invade actualmente a la comedia. ¿Qué es el amor? La cinta no va a desentrañar eso, pero sí nos va a hablar de distinto tipo de amor. El amor de un padre por un hijo, el amor entre una pareja y sobre todo el amor por la música. Pero a final de cuentas de lo que se nos habla es de este sentimiento que nos hace dejar todo atrás para emprender una nueva aventura. Así, amor en vinilo, a pesar de que no le llega a cintas como alta fidelidad en cuanto a comedia romántica se refiere, es una historia verdaderamente encantadora y entrañable que uno no debe perderse. Una historia que sí, es simple, pero eso no le resta fuerza a su mensaje final y a la genial actuación de Chris O'Dowd, que interpreta a este músico Tucker Brown y que muchos recordarán por su actuación en la serie de IT Crowd, serie de comedia de culto que si a ustedes les gusta el Big Bang Theory deberían de estar viendo ya. Amor en vinilo, una comedia diferente para tiempos diferentes. Y de lo bonito y lo shanana pasamos al horror, horror del año 2018, ya que a pesar de que faltan unos cuantos meses, es imposible que se supere ese horror que es Gotti. Cinta protagonizada por John Travolta y su esposa Kelly Preston, que en algún momento iba a contar con las actuaciones de Joe Pesci y Lindsay Lohan, pero que afortunadamente después de leer el guión se echaron para atrás porque en verdad es la firme candidata para la peor película del año 2018. Una cinta de mafia que le habla a los votantes de Trump, imagínense. ¿Y por qué es tan terrible esta película? A continuación lo vamos a ver aquí en Sin Excusas. Bien dicen que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Y Gotti, proyecto de pasión de John Travolta y su esposa Kelly Preston, que busca narrar de historia al mafioso John Gotti que aterrorizó durante décadas la gran mansión. Es un horror con mayúsculas que se convierte, sin quererlo, en la primera cinta de mafiosos dirigida al público de Donald Trump. Y he aquí la reseña de este tren descarrilado llamado película. Dirigida por Kevin Connolly, se nos narra la historia de John Gotti, un mafioso elegante que se codeaba con políticos y con policías al mismo tiempo que tenía un reinado de terror que verdaderamente lo hacía la figura más poderosa de la gran manzana. Y esto fue durante décadas. Aquí, interpretado por un John Travolta que tiene la misma mesura de un Speedy González en electrochoque, y con su esposa Kelly Preston sobreactuando en lugar de actuando, aquí es una cinta que parte de Buenos Muchachos, magistral filme de los años 90 de Martin Scorsese, para contarnos la historia del sueño americano desde dado incorrecto de la ley. Absurda, inconexa y con actuaciones dignas de la rosa de Guadalupe en drogas, la cinta es un plagio en estilo y narrativa que no va a ningún lado, y que sobre todo busca hacernos sentir simpatía por un personaje que parece englobar en su guión los excesos de Donald Trump glorificándolos. Una de las pocas cintas que tiene un 0% de calificación error en Tomatoes, Gotti es una cinta de la cual ustedes tienen que alejarse lo más rápido que puedan. A pesar de que se hablaba de un regreso de John Travolta gracias a su trabajo en la serie American Crime Story y su posterior nominación al premio Emmy, aquí John Travolta hace añicos cualquier idea de regreso con un personaje verdaderamente sobreactuado que nunca llega a la empatía del espectador. Aléjense de Gotti como si fuera una plaga. Terrible, 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 terrible. Pero si lo que quieren ustedes es ver una gran cinta de mafia, tenemos la recomendación que ustedes están buscando. En 1983, Sergio Leone era alguien que había revolucionado el género del western y había lanzado a Clint Eastwood al estrellato, gracias a la cinta El bueno y el malo y el feo. Y por eso sorprendió a muchos que alguien tan veterano en el western, que nos había dado tantos clásicos de vaqueros, se abocara ahora a dirigir una cinta de mafia. Protagonizada por Robert De Niro y James Woods, Érase una vez en América, es una película que nos narra la historia de dos amigos de la infancia, de dos amigos del Bronx neoyorquino, que crecen para convertirse en mafiosos de miedo, poniendo en riesgo no solamente su amistad, sino lo que creen que es la felicidad. Digamos que esta cinta es al cine de gangsters y lo que en busca del tiempo perdido de Marcel Proust es a la literatura. Una cinta sobre el perdón, sobre el rencor, sobre el olvido, sobre el amor, sobre las consecuencias de nuestros actos. Érase una vez en América fue un proyecto de pasión de Sergio Leone, tan de pasión que le costó la vida al provocarle un infarto pocas semanas después de haberse estrenado la película en el Festival de Cannes. Leone tenía fama de ser muy minucioso, pero aún así nos sorprende mucho al ver esta película y darnos cuenta que lo que estamos viendo es en realidad una versión recortada de la misma, ya que la versión original duraba seis horas, que fueron reducidas a tres horas y media, para que se pudiera comercializar. Y a pesar de eso, pues ¿qué creen? Fue un fracaso en taquilla, a pesar de contar con actuaciones formidables, con quizá el punto más alto de Robert De Niro como actor y una banda sonora de Ennio Morricone que nos sigue conmoviendo hasta la fecha. Una cinta que sí, es lenta, es pesada, pero que no puede dejarte no conmovido. Érase una vez en América, última cinta de Sergio Leone, es nuestra recomendación para ver un cine de gangsters esta semana y evitar ver Gotti a toda costa. Eso fue todo en esta emisión de Sin Excusas, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Agustín Ortiz y ahí nos vemos.